Ponce para que algún técnico de la liga amateur lo esté mirando e invitándolo formalmente a que se venga a jugar acá. Muy atrevido, con buen pie, en el mano a mano casi siempre gana. Me gustó mucho. ¿Dónde me dijiste que juega, Juaco Ponce? 20 años para él, juega en Juventud de Verónica. Tranquilamente puede jugar acá. Buena pelota. La victoria de La Plata frente a la liga costera. Muy bien Santiago, el saludo enorme para él. Y son las pruebas que tiene el fútbol. Santiago que es un conocedor de la liga de fútbol del interior de la provincia de Buenos Aires porque en sus pagos creo que era Lobos. La apertura viene para Reichenbach, lo corre Ponce, le pesizca la pelota a Ponce. La recuperó Reichenbach y la perdió finalmente con Ponce que sale jugando ahora con un pelotazo largo para López. Lo que dijo nuestro productor, ¿no? No, pero dijo algo que es real. Aquí la tiene Ponce. Lares está abierto, va Ponce, escapó, hasta así encontró a Marinelli, se le fue la pelota afuera. No, le cobró falta, retojó la situación. Fermín Vallejos en lugar de Gustavo Gómez va a ver dos jugadores con la número 3. Atención a esa situación. Y ya te confirma. La liga mató el Plotencio. Bueno, después de este avance vamos porque se viene Ponce en mitad de cancha y por izquierda. Va Ponce, va, ahí está el número 11. Aquí la viene a buscar Roma y pelota profunda para Ponce que mete el centro. Otra vez con tres dedos al segundo palo de L.P. Por el momento, ¿no? Aquí la pelota la tiene Ponce. Lo viene a presionar Morón, se le escapa la marca de Morón, va Ponce. Aunque tiene jugadores jóvenes y de buen manejo de pelota el conjunto visitante. La apertura para Ponce, va Ramiro, va Ponce, escapó el rápido Ponce, sigue Ponce. Por allí en Fede Wernes que estaba dando vuelta y no puede. Cuando Pablo Lettieri le da un pase inequívoco, le queda para Ponce que le pega el arco. Jamones. Que en dos tiempos controla el fuerte tiro de Ponce. Dante Salinas nos está viendo, suerte Chiqui, dicen por aquí. Gracias, muchísimas gracias. No se complica por allí, Pablo, pero la agarra igualmente Ponce, quien desborda, lo hace bien. Tira al centro y si pasaba Roma ahí, que mete con todo, Valentín. A ver en este mano a mano, el Rana Pablo, Felipe Ponce con la zurda, lo saca bien el Rana. Bien el Rana. Bien el Rana, bien el Rana ahí, tiene una parada difícil el Rana ante Feli. Sí, sí, sí. Feli es muy hábil, muy rápido y tiene una salida rápida en velocidad. Sí, señor. Hoy tiene que estar atento el Rana, Pablo. Demasiado atento, doblemente atento el Rana porque está de 6, no está de 4, de 4 está Carreño. Así que debería seguirlo todo el tiempo a Felipe Ponce, que tiene la 9 en la espalda. Y me dijeron que fue el mejor del partido anterior de Juventud. Allí lo va a salvar la Otara Gadi, pero primero le llega la pelota Ponce, se viene Juventud, se viene Canario por el primero. Ponce que va a encarar, va a tirar el centro, engancha muy bien, le queda para Barallo. Bien Federico Wernich, que va a meter el pelotazo largo, buscando la espalda de Pablo. Sí, se le va, y se le va, se viene con todo Ponce, se viene el Canario con el primero, va a tener el centro. Llega gol. Gol de Canario. Le gana en velocidad Feli Ponce al Ranita, tira el centro atrás y llegaban dos. Uno fue Romay, que la mandó a guardar. Buscándolo rápido a Felipe Ponce, que se apoya bien y se va, y se va nomás, y se va Felipe Ponce. Y otra vez viene Romay por este lado, y si desborda Ponce y le tira pasada, ojo, por suerte enganchó y controla. Total, van ganándonos cero, no tienen ningún tipo de apuro de Ponce para Barallo. Ojo que se viene por allá, estaba Ponce que la tocaba y corría a full. Ponce ante la marca, está rápido por allí, muy bien la rana Pablo. Bien el rana ahí, pero bien Ponce también. Sí señor, para Barallo, Barallo que la recupera y es lateral para Verónica. Está siendo punzante Ponce por ese lado, está haciendo daño. Felipe Ponce es muy rápido y muy veloz, muy hábil. Por allá la abría Sant Anton, buscando a Felipe Ponce que se tiró para el sector derecho de ataque para que enganche. Le quede para la zurda, va a enganchar y le va a quedar para la zurda. No, se va para la derecha, quiere buscar el córner, la agarra Castañazo. Y es córner, dice el chino por allí, tiro de la esquina para Juventud. Tiene que hacerse fuerte Verónica en la mitad de la cancha, robar y salir rápido para Maximiliano o para Ariel. Por ahí está el camino, así fue en la primera etapa, Max y Emi debería jugar por ahí Verónica. Levanta las manos Ponce, se viene el córner al segundo, palo, casi la gana Martínez por allí. Rana Paulo se la deja a Felipe Ponce, Ponce, pelota para arriba para Matías Sant Anton que justo estaba ahí, allí parado. Sant Anton que la desborda para Felipe Ponce que va a llegar perfectamente, Ponce que se va a apoyar en barallo. No, va en Garabel y no se la da nadie, se cae Ponce y será lateral a Maxi pero no le llega y la saca el Canario. Messi Castañazo, se viene la contra, Felipe Ponce que la tira larga al Messi y se viene Juventud en el contragolpe entre los dos. Claro, controla primero Felipe Ponce, Ponce buscando a lo largo a Matías Sant Anton que está en offside. El árbitro dice que no, el índido por aquí, ojo, gol a la espalda, Felipe Ponce se viene solo, solito y solo. Felipe, lo que se acaba de comer Felipe, lo que se acaba de... Paralizado quedé, paralizado te juro que me quedé helado. Dios que lo ve solo, solito y solo, a el Messi Castañazo que va a soñar con Felipe Ponce, el mellizo Castañazo. No lo pudo controlar, pero Felipe está muy, muy, muy activo. Será tiro de esquina para Juventud, no veo quién le va a pegar, Felipe Ponce creo que es el número 9. Acomoda la pelota, lo ve correr a Darían Ríos al primer palo, entra solo, solito y solo. Saludos Verónica. Cinco dijo. Cinco dio. Bueno, perfecto, ya van dos dedos cinco, pelotazo largo al segundo palo, entra al medio, solo, solito y solo. Lo que acaba de perderse impresionante. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Juventud, Felipe Ponce. La despeja rápidamente el pelado, se viene rápidamente Federico Ponce, Felipe Ponce, perdón. Ay, 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 me asusté vos, me asustó, pero qué velocidad, cuando agarra velocidad es imparable. Empieza a meter el pelotazo para Felipe Ponce que lo ve, directa para Matías Santantón. Pelotazo para Felipe Ponce que controla, quiere enganchar entre dos y no puede. El basquito que tira el pelotazo nuevamente. Felipe que la lucha, la gana, va a desbordar. Falta. Falta de Federico Wernic. Y el árbitro que lo va a amonestar. Amarilla más amarilla es igual a roja. Sí, lo busca Castañazo, le queda corta, le queda Felipe Ponce que controla con el pecho primero. Y la tira para adelante. Arriola de vuelta para Ponce y se viene el canario con todo Mati Santantón. Si lo ve, y si lo ve, engancha Felipe de zurda y lo vio. La cruzó para Matías Santantón que entra por el segundo palo, va a llegar. Ponce que va a desbordar ante los rapiditos por el sector de ataque derecho. Ponce que la tira larga, va a llegar. Solo Ponce, el Messi que perdió la marca, se viene Felipe, sale Guagnini, cambian, intercambian. Ojo, solo uno más. Tiene que llegar Fede, llega, quiere desbordar, lo hace muy bien Ponce. Acordate que zurdo, engancha para la zurda, tira al centro pasado para Matías Santantón. Acordar Iván, se viene Iván Travela, para Felipe Ponce de zurda. Menos mal, menos mal Chiquilay, que volviera el Japo, si no chau. Fede, el polaco, la tiene Castañazo, Castañazo que la para, resuelve de taco.